Comisiones y comisiones deben legislar, hacer leyes, modificar, agregar y cubrir a los policías. Cuando el policía no puede actar, se sienta atado, no puede actuar porque no hay una ley que los cuide a ellos. Y debe ser radical con esta lacra. No podemos estar así. Y justamente, Pablo, para poder reforzar ese pedido que has hecho en este momento, es que vamos a seguir mostrándoles más amenazas ahora vía WhatsApp, porque también estos extorsionadores lo amenazan a Pablo diariamente vía WhatsApp. Adelante. Antes de las 12, a las 11 voy a mandar a mi perro. Y hay de ti que llames a la policía para que veas cómo te voy a dejar lleno de plomo. Y no se te olvide que para el mes que viene quiero mis 200 soles. Para la fecha 10 de septiembre tienes tiempo para que me guardes mi plata. Y no quiero ese floro que mi familia me va a prestar, porque a la firme, si hoy no me das mi plata, date por muerto. Así como soy de palabra, espero tú también seas de palabra. Yo te daré lo que pides, pero también quiero que me garantices que no me harás daño. ¿A la policía para qué? No me van a solucionar mi problema. Estoy haciendo lo que pides, y espero que también tengas palabra y no me hagas daño, ni continúes con tus amenazas y me dejes trabajar tranquilo. Sí, como te digo, si tú me pagas mi plata mensual, nos tienes de la mano para cualquier cosa. Pero si tú no nos colaboras, nosotros no te vamos a colaborar. ¿Ya tienes mi plata? Confirma. Sí, amigo, ya tengo la plata. Justamente mi pata me está prestando. ¿Ya ves? Si todos colaboramos, no hay problemas ni muertos. Sí, pues, amigo, pero por favor, no me hagas daño. Si todos colaboran, no habrá problema.